Salvedad en el girón de la patria Paradigma de lucha y civilismo Tu semblanza refleja heroíso Y eres joya del puente, Ecuador Tu semblanza refleja heroíso Y eres joya del puente, Ecuador Juan Bautista, el poeta sublime Te ilumina por la alzana de oro Pues silencio es preciado tesoro De uno y dos a nivel nacional De tus ángeles de altos y graves Cuya frente se vaya a los ojos Salvedad en el cantor de la patria En el guay a mi casa viviente El pueblo milifugante Y en el invierno de nuestro Ecuador Salvedad en el girón de la patria Paradigma de lucha y civilismo Tu semblanza refleja heroíso Y eres joya del puente, Ecuador Y eres joya del puente, Ecuador Y eres joya del puente, Ecuador Pastor Mario Chau